Cuba Información Manu Pineda es europarlamentario del grupo La Izquierda, de Left, del Parlamento Europeo y es uno de los participantes en este 16º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba que se desarrolla en la Comunidad Valenciana, en Puerto de Sagunto Le queríamos preguntar a Manu, que es una de las personas que interviene en uno de los conversatorios de estas charlas formativas y de intercambio entre militantes de la Solidaridad con Cuba preguntarte Manu, si consideras que el movimiento de solidaridad con Cuba tiene que de alguna manera actualizar su información en torno a la coyuntura de Cuba si en los últimos años, sobre todo en los dos o tres últimos años ha habido un cambio que tú consideras esencial o importante en la sociedad cubana de cara al trabajo que tiene que hacer la solidaridad Bueno, lo primero agradeceros la entrevista, para mí es un placer siempre estar con vosotros creo que hacéis un excelente trabajo en favor de las más bonitas de las causas yo sí creo que tenemos que actualizarnos yo creo que el escenario actual no es el mismo de hace 20 años pero no es ni siquiera el mismo de hace 3 años tenemos por un lado una serie de medidas impulsadas por Trump que endurecen brutalmente el bloqueo 60 de esas 243 medidas que impulsó Trump o que impulsó o que decretó Trump 60 de las 243 se han impuesto durante la COVID, durante la pandemia eso me parece que es criminal, que en una situación como la que se estaba viviendo en vez de levantar para facilitar la supervivencia lo que hagan es oficiar aún más a Cuba nos parece que es síntoma de lo criminal que es el bloqueo y los impulsores del bloqueo pero yo creo que no solo eso yo creo que hay otros elementos diferenciadores que tenemos que ver con con seriedad, con rigor, incluso con cierta preocupación las redes sociales que son un instrumento ni bueno ni malo es como casi todo, depende del uso que se haga de ellas es como un cuchillo te puede servir para pelar una manzana o te puede servir para apuñalar a alguien es el mismo cuchillo pues las redes pueden servir para cosas muy buenas pero también para cosas muy malas nosotros estamos viendo en Europa como las redes sociales en gran medida están sirviendo para la expansión de la ultraderecha del autoritarismo, de la reacción, del fascismo o del neofascismo podríamos decir y en Cuba está haciendo que que los discursos de odio los discursos de desestabilización las llamadas por aquellos que provocan el sufrimiento del pueblo cubano que son los que lanzan el bloqueo ellos mismos están utilizando las redes de las que ellos son propietarios para intentar desestabilizar la revolución incluso llevan años intentando crear condiciones para un levantamiento popular para un golpe de estado las anuncian un golpe de estado cada seis meses tuvimos un intento serio el pasado 11 de julio luego otro menos serio pero que fue un intento también el 15 de noviembre y ahora están utilizando esta serie de acontecimientos que está padeciendo Cuba y que no son ajenos al bloqueo aunque pueda parecer que sí que el que explote el hotel Saratoga bueno eso es por un accidente sí pero un accidente que se da también en un contexto de bloqueo que impide tomar las medidas preventivas para que eso no se dé el fuego en Matanzas en los supertanqueros de Matanzas ha sido un desastre absoluto ha sido un desastre con unas consecuencias terribles también podemos decir que el bloqueo está detrás de esto porque porque si no de forma directa sí de forma indirecta han creado las condiciones para que esto se dé y ahora lo más reciente el huracán Ian que que claro Cuba a diferencia de otros países sobre todo me gustaría hablar de Estados Unidos Cuba pone a la vida en el centro de todo y lo primero que hacen es evacuar a las personas para que no hayan bajas humanas y de hecho han habido tres bajas humanas de personas que no han acatado las instrucciones de evacuación que han preferido quedarse en su casa pero lo primero que hicieron es activar los mecanismos de emergencia de evacuación que activan ante todos los huracanes y eso ha hecho que no hayan habido prácticamente bajas el mismo huracán que en Cuba golpeó con fuerza 3 golpeó con fuerza 1 en Miami o sea mucho más flojo que en Cuba y ha supuesto ciento y pico de bajas ha supuesto ciento y pico de bajas bueno pues en todo en todo este contexto de desastres naturales y no tan naturales nos encontramos con que Miami lo que nosotros comúnmente llamamos la gusanera pues hay que considerar que eso es despectivo yo creo que no es despectivo yo creo que es como de forma popular se le conocen a aquellos que actúan como gusanos en este tema pues están utilizando esto en vez de para hacer campañas de solidaridad de ayuda de envío de cosas necesarias de motosierras de tejas de tesos de medicinas de alimentos ante una situación de catástrofe natural lo que están haciendo es intentando desestabilizar y eso la herramienta que están utilizando para eso son las redes sociales insisto eso es un elemento que creo que tenemos que tratarlo con la suficiente seriedad no podemos tratarlo de forma frívola como si fuera una gracia de niños porque porque nos puede hacer mucho daño estamos jugando en terreno enemigo las redes sociales son propiedad de Google de de Facebook de Microsoft de de gente que desde luego no están por defender la soberanía y la independencia del pueblo uruguano están en otras cosas y ellos no solo son los propietarios sino que ponen las reglas de juego y te cierran las cuentas y te sancionan y te bueno nosotros la izquierda somos bastante buenos haciendo diagnósticos quizás no somos tan buenos buscando los tratamientos para abordar esos diagnósticos pero creo que tenemos que intentarlo desde el desde Europa desde la izquierda europea organizada desde los partidos de la izquierda europea crees que se está haciendo lo suficiente y de una manera lo suficientemente clara para denunciar el bloqueo que sufre el pueblo cubano y sobre todo para poner yo también es una segunda pregunta que te hago para poner en la agenda de denuncia internacional al bloqueo a Cuba como una de las principales denuncias internacionales una de las principales violaciones de derechos humanos masivos que existen en el mundo nunca hacemos lo suficiente siempre se puede hacer más también te digo no es fácil cuando nosotros tenemos un bloqueo que dura ya más de 60 años que se ha ido agravando pero al final hablamos del bloqueo a Cuba las 243 medidas las conocemos los que estamos muy pendientes de eso el grueso de la ciudadanía no sabe de esas medidas ni siquiera en muchos casos se conoce el bloqueo se habla del embargo parece que es que Estados Unidos de forma legítima decide no comerciar con Cuba pero tiene derechos y eso no afecta además y no conoce las consecuencias extraterritoriales de este bloqueo digo estamos hablando de un bloqueo que dura ya más de 60 años y que por ejemplo ahora tenemos la guerra de Ucrania la guerra de Ucrania lo eclipsa todo y ahora pues parece que ni hay bloqueo ni hay guerra en Yemen ni hay ocupación en Palestina ni hay ocupación en el Sahara porque esto esto lo lo tapa todo nosotros creo que tenemos la obligación la obligación moral la obligación política yo diría incluso humana de 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 hacer poner en agenda en en la primera página de la agenda el bloqueo a Cuba porque no es una cosa más no es no es un temita menor Cuba es un ejemplo para nosotros todos los días todos los días es un ejemplo es una escuela de solidaridad Cuba que no aplica la solidaridad de de dar lo que me sobra que eso no es solidaridad eso es caridad y se practica de arriba abajo no es como yo soy poderoso y te doy mis migajas Cuba no encaixó eso Cuba da incluso lo que le falta a Cuba y a pesar de las circunstancias en las que tiene que vivir pues no duda en enviar a médicos incluso a Europa Italia Andorra médicos a enfermeros en medio de la COVID sin necesidad de que nadie se lo pida porque un hermano no le tiene que pedir a un hermano dame esto que lo necesito ya yo sé que mi hermano lo necesita y se lo doy Cuba manda maestros incluso yo digo yo soy andaluz nosotros hemos tenido en Sevilla a maestros cubanos alfabetizando adultos Cuba cuando hay un pueblo que sufre el apartheid y el racismo como sufrían en Angola en Sudáfrica Cuba pone allí a sus efectivos para cambiar o sea Cuba nos da ejemplos desde que nacemos hasta que morimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y Cuba ahora nos necesita siempre nos necesita lo mismo que nosotros ellos pero ahora nos necesita de un modo de un modo acuciante y el bloqueo es la principal de la batalla pero tenemos que escuchar lo que dijo el presidente Díaz-Canel tenemos que saber que el bloqueo va a seguir el bloqueo no va a desaparecer vamos a seguir peleando cada día porque desaparezca el bloqueo pero no podemos esperarnos a solucionar nuestros problemas que desaparezca el bloqueo porque tenemos que aprender a convivir con él con medidas creativas para sacar adelante una economía asfixiada por ese bloqueo con lo que queramos pero a nosotros nos toca practicar la solidaridad de otro modo del que quizás no estamos acostumbrados yo vivo en dos espacios de solidaridad bastante prioritarios como es Cuba y Palestina yo también tengo un vínculo muy especial con Palestina y dentro del mundo de la solidaridad con Cuba y con Palestina siempre se ha despreciado el tema asistencial porque eso es parece que es casi insultar a un amigo nosotros vamos a hacer solidaridad política vamos a poner la foto del Che en todas las sedes nuestras y de Fidel vamos a poner no sé qué decirte vamos a poner la bandera cubana y lo que queramos y vamos a poner el cartel de los cinco pero luego eso de mandar cosas para allá no porque eso puede ser insultante tenemos que cambiar el SIC ese SIC es cambiarlo Cuba necesita ahora mismo que enviemos allí lo que necesitan para sobrevivir ahora mismo por ejemplo es necesario mandar motosierras porque el huracán ha destrozado mucho y no tienen por culpa del bloqueo no tienen ni siquiera motosierras para desbrozar los árboles que se han caído o poder quitarlo para despejar la zona Cuba va a necesitar de aquí a semana va a necesitar tejas de techo para reparar las viviendas destrozadas por el huracán va a necesitar siempre está necesitando medicamentos porque Cuba el bloqueo lleva a situaciones y que me disculpen los amigos y amigas de Cuba Información por decir cosas que quizás ya la mayoría de ellos saben pero quizás algunos no Cuba a pesar de las circunstancias es el único país del mundo que ha sacado cinco candidatos vacunales tres de los cuales están actuando con una eficacia tremenda y los otros dos están en proceso de experimentación yo he sido conejillo de India en uno de ellos yo he participado en el proceso de experimentación de la manvisa bueno el único país del mundo que a pesar de las circunstancias ha conseguido sacar vacunas para niños recién nacidos ninguno en el mundo ha conseguido hacer eso bueno pues te encuentras con que no pueden poner las vacunas a los suyos porque nadie les vende las jeringuillas para poner las vacunas eso es el bloqueo el bloqueo no es un eslogan el bloqueo es una realidad que afecta en cada paso que da un cubano desde que se levanta hasta que se acuesta y nosotros tenemos que enviar esas jeringuillas digo esas jeringuillas de una manera de decir a lo mejor no es jeringuilla lo que necesitan sino que es antibiótico o es necesitan de todo porque el bloqueo no les permite acceder a casi nada y aquello a lo que pueden acceder lo tienen que hacer unos precios desorbitados porque cuando tú no tienes varios proveedores tú no puedes negociar yo te compro esto a este precio no, bájamelo que este me lo ofrece este no, cuando a ti nada más que todo tú necesitas jeringuillas y nada más que hay uno que te las vende te las vende al precio que quieres entonces nosotros tenemos que entender que lo mismo que Cuba no ha preguntado a Italia si necesitaba médicos para enviarlos o no ha preguntado a los sevillanos si necesitaban maestros para alfabetizar a los adultos de allí nosotros no tenemos que esperar que Cuba nos pida nada porque un hermano no le pide a otro un hermano espera de otro y nosotros tenemos que saber cuáles son las necesidades de Cuba y ofrecérselas como se lo ofrecen a un hermano entonces esa es una vía otra vía es la de la financiación la de la inversión perdón en Cuba en contra de lo que van diciendo por ahí determinados intoxicadores ahí no está no está prohibida la empresa privada es más Cuba está favoreciendo la inversión privada está intentando que hayan pequeños comercios que alguien que tenga 10.000 euros 20.000 euros 100.000 euros para poner un pequeño comercio lo ponga en Cuba y están dando facilidades para que eso sea así porque es necesario que sea así pero hay una maquinaria mediática bueno mediática intoxicadora como queramos llamarlo que da la sensación de que son así que invertir en Cuba es tirar dinero y que si tú inviertes en Cuba el castrismo te va en fin ya sabéis las películas que cuentan bueno pues tenemos que explicar que no es así y a amigos que tengamos que tengan capacidad de invertir tenemos que enseñarles que Cuba es un destino muy goloso es un destino muy rentable es un destino que además que además de ser rentable económicamente es rentable humanamente porque está apoyando un pueblo que siempre ha sido ejemplo de cómo hay que hacer las cosas